¡Gol! Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Pa' gozar de la cumbiamba conmigo en el carnaval Ay, pa' gozar de la cumbiamba conmigo en el carnaval Me pides a loretana que vayamos a la venta Pa' gozar de la cumbiamba De mi tierra, Monseguana Me pides a loretana que vayamos a la venta Pa' gozar de la cumbiamba De mi tierra, Monseguana ¡Rigo! ¡Oye, Lore, Lala! ¡Discoteca la exclusiva! ¡Siento el rechazo! ¡Mirugón! Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Y no me quieres soltar Y me hizo pasar un susto Y no me quieres soltar Y me hizo pasar un susto Me pides a loretana Que vayamos a la fiesta Pa' gozar de la cumbiamba De mi tierra, Monseguana Me pides a loretana Que vayamos a la venta Pa' gozar de la cumbiamba De mi tierra, Monseguana ¡Ey! ¡Solemos de fú! Para bollería Y el y el Luchito Y el de reggae Claro que sí Y presentamos En el bajo El maestro de maestro Y damos y go Tremendo bajo Rigo Sabor Construcciones A y M Marcial Pumba Yo quería cosa Cintia Correjo Y todo el mundo Con la mano arriba 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 Arriba, 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 arriba Y para Yesenia Barretto 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 Es que río aquel, fue que le encontré, es que río aquel mamita, yo me enamoré Es que río aquel, agua cristalina, río aquel divina, me bañó de amor Es que río aquel, me ha hecho gran amor, me ha hecho gran dolor, porque me abandoné Para nuestro amigo, el doctor Rolando González, la familia González, un abrazo Ay Dios, por qué razón, tuvo que ser así, si yo, culpable fui, de esta, separación Ay Dios, es la la la, ay Dios, la 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 la, ay Dios, destino cruel, ay Dios, desamoré Tremendo recuerdo, con los hermanos amigos Sonamos de Jú, que buena Panaría Milagros, Aurelio Renú Aja Hay ojitos, ojitos negros de mi vida, cuánto te quiero mi amor Para estrellitas flores de luz, mi amor Muy bien, sabes que estoy sufriendo Venirte grande, claro, te ve, tengo una pena que me tortura, que me tortura el corazón Cuando me vieras en tristeza, hace mal de mi agotar Quisiera verte siempre en mi vida, donde atorame, dulce amor Ojo celos de mi vida, por qué me dirás así Tan alegres para vosotros, de muy triste, es para mí Ojo celos de mi vida, por qué me dirás así Tan alegres para vosotros, de muy triste, es para mí Y si mi amor era sincero, ¿por qué me abandonaste, chile grata? Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, si me des triste siente Te esperaré siempre, si me des triste siente Y bien triste, no lo ves tan dolente Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, vuelve a mi lado, mucho llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, mucho sufrido por ti mujer Y toco la mano para arriba, toco la mano para arriba, arriba, arriba Y para Raúl García Flores, la gente del transporte Chiclayo A los que te intento yo, a llorar mis toleras Y los que te intento yo, a llorar mis toleras Y los que te intento yo, a llorar mis toleras Si al marfagón no te importa, el ojo tiene el olvido En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Se dotaría cualquier ofensa, pero olvídate jamás jamás Se dotaría cualquier ofensa, pero olvídate jamás jamás Dale, rico, que te es un sabor Salve Montefú, claro que sí hermano, claro Los hermanos juntos Imaquen.com, discotilla, la exclusiva Con el premio Mayer Bechán, ahí Ajá Venga esa pala fuerte Venga esa pala fuerte señores Tremendo éxito del recuerdo Para todo este hermoso público Para que lo bailen y lo gocen